Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Francisco Gómez, yo soy artista visual, monitor de dibujo de la Casa de la Cultura del municipio de Frantino. El día de hoy vengo a hablarles sobre lo que es el dibujo, el cual es una forma de expresión gráfica que plasma imágenes sobre un espacio plano, considerado parte de la pintura y una de las modalidades de las artes visuales. También es considerado como el lenguaje gráfico universal y ha sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y en un sentido más amplio sus costumbres y culturas. Cabe resaltar que en el vamos a encontrar lo que son los dibujos artísticos, los cuales suelen ser representaciones de objetos o escenas donde el artista ve, recuerda o imagina. Estos pueden ser realistas, como por ejemplo los dibujos de retratos humanos o también arquitectónicos. También pueden llegar a perder cierta aproximación con la realidad, como lo son las caricaturas, al llegar al punto del surrealismo o la abstracción. Vamos a continuar con el conocimiento de los materiales, lo cual es algo sumamente importante previamente a la hora de realizar un dibujo. Es decir, unos materiales adecuados no vamos a obtener una buena obra de arte. Y yo pienso que todas las personas que dibujamos y hacemos arte vamos a querer hacer obras de arte que nos impacten tanto a nosotros como a cierta parte de una sociedad. Una regla que tenga bien marcados los centímetros, los milímetros, nos ayuda a tener medidas exactas a la hora de hacer dibujos arquitectónicos, como por ejemplo perspectivas, diferentes clases de perspectivas. También lo que son los lápices en diferentes marcas, sus diferentes durezas también nos ayudaría a obtener buenas obras de arte. Por ejemplo, a la hora de conseguirlos, es importante verificar en la parte superior el número que queremos conseguir, sea lápices H o sea lápices B, algo que ahorita más adelante les voy a profundizar. Ya tenemos también lo que son los sacapuntas, las gomas de borrar, que son importantes a la hora de corregir el dibujo. También tenemos los difuminos, que son cartuchos de papel, creados específicamente para difuminar un dibujo. Esos cartuchos de papel envueltos, por lo general tienen dos puntas en cada extremo una, y se han creado diferentes calibres, diferentes grosores, para diferentes partes del dibujo que vamos a difuminar. Partes muy delgadas, donde los dibujos son bastante pequeños, estos delgaditos nos ayudan. Ya cada medida que vamos subiendo el tamaño del dibujo, vamos a encontrar hasta este más grueso, que nos ayuda a difuminar espacios bastante amplios. Y también tenemos lo que es la lija, la lija número 100, la cual nos permite limpiar los difuminos cuando se nos ensucian, cuando las partes, las puntas se nos manchan. La lija número 100 ayuda a limpiarlos, para poder seguir difuminando el mismo dibujo u otros dibujos. Esto es lo básico, al igual que los papeles, los papeles que también son de gran utilidad, se han creado, como por ejemplo el papel durex, este es un papel muy común, y lo suelo usar bastante cuando voy a hacer dibujos, donde el sombrado, lo que es el tono también y la luz, influyen en una buena obra de arte. En estos papeles se han estudiado lo que es su contextura rugosa, una superficie donde la rugosidad ayuda a que se impregne más sobre él, lo que es la mancha de lápiz, de sus diferentes minas, o como lo llamamos decir, lo solemos decir también, o como lo solemos decir también, en diferentes manchas de grafito. También tenemos lo que es la opalina, esta es una opalina bastante grande, más grande, con un tamaño acorde para realizar ilustraciones, por ejemplo en este caso cómics, suele usarse, como les digo, más que todo para dibujos lineales, donde la mancha de los lápices no se va a tener que ser necesaria, trabajos pues de creación de historietas, dibujos ilustrados, que conllevan a realizar proyectos quizás personales o también grupales, dado el caso de lo que queramos hacer. Estos son una opalina bastante grande, tiene una regla, vienen enumerados con una reglilla, la cual nos ayuda también a organizar lo que es las viñetas, en fin, un tema que más adelante les voy a estar hablando, lo que es el cómic. Y también, aparte de esos papeles, existen otros en el mercado, como lo son el illustration boar, papel grafito, que también sí han sido aptos, adecuados, para diferentes tipos de dibujo que queramos realizar. Estos son los materiales básicos que uno como dibujante debe tener, por ejemplo en el caso de los difuminos, si no los tenemos, si no tenemos los difuminos para difuminar los dibujos, también es muy viable hacerlo con algodón, con copitos Johnson, con un trapo o con una servilleta, difumina bastante bien. Se recomienda no usar los dedos, ya que ellos tienen una grasa, lo cual se le pega a la superficie y más adelante el dibujo va a tener o a sufrir consecuencias. El espacio de trabajo también es sumamente importante tenerlo presente, sentirnos cómodos donde dibujamos, donde hacemos nuestros trabajos, también ayuda a que hagamos las obras con mucho entusiasmo. En mi caso, en mi mesa de dibujo, también tengo acá otros implementos, me imaginé y alicé esta cajita, este estuche que ven acá, y pueden ver que enumere todos mis lápices, desde los H, que son minas duras, hasta los B, que como ya les digo, más adelante les hablaré, otras cajas, otro estuche con más lápices, y otras gomas maleables, que permiten realizar una buena corrección. También tenemos gomas, como estos limpiatipos, que son aptas cuando estamos haciendo los cómics. Los portaminas también juegan un papel importante. Previamente, antes de hacer el dibujo o setear, un portaminas 0.5, es bastante importante. El grosor del trazo es algo demasiado pequeño, por lo cual nos permite corregir, o poner bien ciertos detalles que sean diminutos, en el caso de que el dibujo lo requiera. Portaminas 0.7, estos son de diferentes colores, que son rojo, azul y verde, pero ya es para la creación del cómic. Y el uso de otros materiales, como micropuntas, o entintadores, diferentes marcas, las marcas es lo de menos, también nos conllevan a realizar un buen trabajo, a la hora de pronto, ya cuando estamos dibujando las historietas, entintar. Miren de pronto acá, lo que es la punta. Este rotulador, conlleva también a un buen trabajo, que nos ayudaría a terminarlo de una mejor manera. Estos son los materiales básicos en sí, que uno puede usar, que uno puede tener. Ya lo otro es predisposición, para realizar las obras. Todos somos dibujantes, todos por naturaleza podemos hacer un trazo, más allá de que pronto lo veamos de una manera muy artística o no, todos los seres humanos no es que nacimos con un don, sino que realmente lo podemos pulir. Y espero que muchos de nosotros podamos practicar en este espacio-tiempo que la naturaleza nos ha brindado. Claro, teniendo en cuenta una buena higiene, un buen lado de manos, antes de dibujar y después de dibujar, no solamente en ese aspecto, sino también en nuestra vida cotidiana. En esta imagen que les comparto, vamos a encontrar diferencias de los lápices, en lo que tiene que ver con la graduación de las tonalidades. Como pueden ver, vemos lápices demasiado claros y lápices demasiado oscuros. Algo que se diferencia en dos partes, los H, que son minas duras y son grises, y los B, que son minas blandas y son negros. Entonces en los H vamos a encontrar que el H es el lápiz más oscuro en gris, y que a medida que va subiendo, es decir, que va pasando con los H, el 3H, el 4H, hasta llegar al 9H, se va a ir disminuyendo la tonalidad de los grises. Como pueden ver, el 9H es el más claro de los lápices. Y lo mismo sucede con los B, solo que en sentido contrario. Es decir, el HB es el más claro en negro. Y a medida que va pasando por el B, 2B, 3B, hasta llegar al 9B, se va incrementando su tonalidad, para tener los lápices más oscuros. Cuando podemos adquirir toda esta variedad, o no todos, sino varios de estas marcas, sabiendo usar, sabiendo diferenciar el uso de ellos, podemos obtener muy buenos trabajos, siempre y cuando tengamos una buena práctica, y un buen conocimiento de mucha parte teórica. Bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que es la luz, tono, luz y sombra. En este ejercicio, ya como pueden ver, acá ya tengo un círculo elaborado, con un portamina 0.5, y algunos otros materiales que podemos utilizar, como son un lápiz 8B, un lápiz 5B, un lápiz HB, algunos dipuminos, y una goma de borrar, dado el caso de que tengamos que corregir. Para esto, como ya les digo, dibujamos un círculo, no importa el tamaño, lo importante, es que nos sintamos cómodos, con el dibujo que hagamos, y voy a suponer, que de esta dirección, me va a generar, la luz, la luz directa, generada por el sol, cabe recordar, que también, que hay dos clases de tipo de luz, la luz, la luz solar, y la luz artificial, en este caso, la luz solar, que es la que se va a proyectar, de esta dirección, sobre el círculo, no solamente, lo ejemplarificamos, con un rayo de luz, sino con diferentes rayos de luz, algunos que se van a ir, alejando, a medida que, vamos llegando a los bordes, y que van a pasar, de una manera tangente, por el borde del círculo, que son estos rayos, tanto en este lugar, como sobre este otro, entonces acá, también vamos a tener, un último rayo, que va a pasar, de una manera tangente, por el borde del círculo, pero ahorita, les voy a hablar de esos rayos, vamos a concentrarnos, en estos del centro, específicamente, en el de la mitad, el cual, es el que va a impactar, directamente, con mayor fuerza, sobre el centro, con mayor fuerza, sobre el centro, y es acá, donde más luz, se va a producir, en el dibujo, acerca un poquito, la cámara, es en este lugar, donde más luz, vamos a tener, sobre el dibujo, es decir, que esos otros rayos, si van a producir luz, los rayos, pero de una manera, en que, a medida, que se van alejando, estos rayos de luz, se van a ir formando, círculos concéntricos, como pueden ver acá, lo hago muy suave, que ahorita, voy a borrar, para explicar, con el sombrado, y es decir, acá va un círculo, concéntrico, por acá, vamos a hacer, otro círculo concéntrico, a medida, que nos alejamos, los vamos a hacer, más juntos, hasta llegar, al punto, de estos rayos de luz, que interfieren, como bien les decía, en todo el borde, del círculo, es decir, los últimos rayos del sol, es ahí, donde pegan, esos últimos rayos, donde vamos a, a marcar, lo que, es la parte más oscura, es decir, a partir de ese lado, es donde vamos a empezar, a tener en cuenta, lo que es la sombra, del objeto, cierto, pero, no vamos, es decir, no vamos a, tomar todo este espacio, como parte, para sombrar, dadas las circunstancias, de que, hay algo, algo más, que debemos de tener presente, a la hora de hacer, los dibujos de tono, luz y sombra, que también le podemos agregar algo, que de pronto desconocemos, que es la penumbra, la penumbra, es, una especie de sombra, mucho más clara, que se produce, la cual se produce, cuando estos dos rayos, estos rayos del sol, de luz, rebotan, sobre la mesa, y se devuelven, sobre el círculo, es decir, ellos pegan acá, y van a rebotar, para devolverse, al círculo, al objeto, que estamos dibujando, y se va a formar, como una especie de sombra, mucho más clara, por lo cual, podríamos decir, que a partir, de este espacio, hacia abajo, que también voy a marcar, vamos a tomarlo, como la parte, donde irá la penumbra, este, es la primera parte, de lo que es, el tono, luz y sombra, y estamos hablando, del objeto, cierto, ya que, prácticamente, el tono, luz y sombra, no solamente, lo vamos a tener en cuenta, para los objetos, sino también, para la superficie, en la cual, se encuentran los objetos, ahí vamos a tener en cuenta, una cosa, que vamos a encontrar, lo que es, una sombra propia, la que posee, el objeto, que estamos dibujando, y vamos a encontrar, también, estoy acá, delineando, un poquito más oscuro, el borde del círculo, como bien les decía, también vamos a encontrar, una sombra proyectada, la cual se genera, especialmente, sobre, en el lugar, donde nosotros, estamos, sujetando, el objeto, para que, como con obvia razón, no vamos a decir, que este círculo, o que este balón, o como lo quieran decir ustedes, está en el aire, entonces, él debe estar en un lugar, cierto, sea una mesa, o sea un piso, o una superficie, en la cual, va a estar, acomodado, el balón, si decimos, que eso es un balón, también debemos, de tener en cuenta, que si esta, es la dirección, de la luz, en ese mismo sentido, contrario, va a ir la sombra, la sombra proyectada, del objeto, como bien les vengo hablando, bien, entonces, voy a proseguir, a borrar, las líneas, que les marcaba, ahorita, donde les explicaba, como se producían, las líneas, de los rayos, de luz, que se formaban, de una manera tangente, a lo que es el círculo, de una manera concéntrica, a lo que es el círculo, como bien, miren, la diferencia, y la importancia, de saber utilizar los lápices, usar un portaminas, o cualquier lápiz, de una manera, bastante suave, sin hacerle presión, a la hoja, esto nos va a permitir, que el dibujo, lo podamos corregir, en el momento adecuado, es una de las razones, por las cuales, yo les recomiendo, que no les haga presión, al lápiz, me, he conocido casos, en los cuales, hay jóvenes, que, aprendices, que se me acercan, y me dicen, que, que si quieren, que si les puedo conseguir, un lápiz 6B, o ellos pueden, conseguir un lápiz 6B, y yo les, los correjo, de ese conocimiento, tan cerrado, que pronto, les, les van a entender, que no solo, un lápiz 6B, es un lápiz, para sombrar, como bien les, explicado ahorita, en las diferencias, en las diferentes tonalidades, de los lápices, se puede sombrar, hasta con el mismo, por tamina, si sabemos usarlo, la cuestión, es, que a la hora, de marcar, el dibujo, que queremos hacer, lo hagamos, de una manera, bastante sutil, bastante suave, para que más adelante, a la hora de corregirlo, no tengamos ningún problema, y el dibujo, no nos vaya a quedar, defectuoso, porque, no sé si a ustedes, les ha pasado, que cuando le hacen presión, a un dibujo, y van a corregir, les va a quedar, como una marca, transparente, que hace que el dibujo, de pronto pierda, o perdamos las ganas, de seguir haciendo, cierto, entonces, bien acá, estoy usando un lápiz 5B, que es el que va a tomar, para sombrear, lo que les he explicado, ahorita, donde pegan las líneas, de una forma, de una forma paralela, es ahí, donde vamos a tener, el sombrado más oscuro, como les decía, una parte inferior, donde va a haber penumbra, hay muchas formas, de usar el lápiz, lo podemos usar así, cuando tenemos, bastante nivel, de práctica, del dibujo, pero igual, también lo podemos hacer, usar de esta manera, acostado, y es muy bueno, es muy, bastante confiable, dado el hecho, que vamos a empezar a ver, como el sombreado, se va creando, vamos analizando, voy a ir manchando la hoja, espero que ustedes en casa, lo puedan hacer, para que lo practiquen, y aprendan algo, sobre el dibujo, que es algo, bastante entretenido, y cuando le cogemos un gusto, no podemos parar, dibujar es algo, que realmente, en el caso mío, me genera, una tranquilidad total, bien, entonces, como bien, les voy mostrando, les voy generando, un manchado, sobre la parte, oscurecer, esta es la parte más oscura, si nosotros le vamos, o estamos dibujando, un balón, si vamos a decir, que eso es un balón, y lo vamos a dibujar, de muestra, vamos a, tener presente, que el balón, debe tener un color, un balón puede ser verde, un azul claro, puede tener, un, un morado, entonces, la clave radica, en que dependiendo del color, sea un color claro, un color cálido, o un color frío, lo vamos a tomar, como referencia, para tener en cuenta, la, el tipo de lápiz a usar, si estamos diciendo, que este es un balón, azul claro, yo pienso, que este sombreado, para la parte oscura, donde, donde está la sombra, propia del objeto, sería, este lápiz, sería acorde, pero si vamos a decir, que es un balón, digamos, que un verde, bastante oscuro, un morado, bastante oscuro, este, este tono, que estoy usando, no sería el más, indicado, a las circunstancias, de que el balón, tiende a ser más oscuro, entonces, le podemos subir, el tono del lápiz, usando un 7b, o un 8b, o, si, prácticamente, no nos subiríamos, directamente, al 9b, porque en este caso, lo vamos a utilizar, más adelante, si pueden notar, en el dibujo, vamos viendo, como, se van formando, esas manchas, con mucha delicadeza, con mucho cuidado, no tenemos necesidad, de hacerle presión al lápiz, por el hecho, de que, hay personas, que piensan, que deben delinear, al delimitar, sobre este borde, tenemos que marcar, sobre todo, la parte donde va, a finalizar, la parte oscura, la sombra del objeto, pero no, no es así, realmente, sombrear, como bien les decía, ahorita, cada lápiz, tiene su tono, y si usamos el lápiz, adecuado, vamos a obtener, el tono adecuado, para, para el dibujo, de esta manera, ya estamos, que terminamos la parte, más oscura, del, sombreado, del balón, le doy unos, pequeños detalles, más, para que me quede, bastante parejo, y a medida, que me alejo, a este borde, al borde, de la parte superior, le hago, mucho más suave, se puede notar, miren que acabo, perdiendo la intensidad, no significa, que le tenga, que hacer oscuro, fuerte, fuerte, simplemente, es como, sobar, el papel, de una manera, mucho más sutil, para que me quede, bastante parejo, y sombreado, como bien les explicaba, ahorita, en este caso, cierto, bueno, voy a dejar, este sombreado, por acá, y ahorita, voy a dirigir, me voy a coger, un lápiz, el lápiz HB, voy a irme, a la parte inferior, del círculo, y voy a empezar, a sombrearlo, con mucha delicadeza, también, miren que no le hago, presión al lápiz, le voy haciendo, bastante suave, y si van notando, van a ver que, la diferencia, de los lápices, como bien les he explicado, ahorita, uno es más oscuro, y uno es más claro, este HB, es el negro, bastante, el negro más claro, bastante claro, que podemos, obtener, y que podemos usar, a la hora de, querer dibujar, algo claro, lo usamos, para la penumbra, como bien les he explicado, que esta es la parte, donde rebotan, los rayos de luz, espero que, ustedes lo hagan en casa, y que hagan, algunos ejercicios, ahorita, más adelante, les voy a pasar, de pronto, mi número, para que, si lo quieren, me envían sus trabajos, y, por qué no, dales un premio, a los que mejor lo hagan, algo novedoso sería, y algo motivante, para ustedes, los televidentes, y también, me pueden encontrar, en redes sociales, como Francisco Goiz, si me van a buscar, la, después de la G, agregan una H, y escriben Goiz, normal, y ya me van a encontrar, también, me pueden enviar, los dibujos, por ahí, los mejores dibujos, como les venía, hablando ahorita, les puedo dar, un premio, un dibujo, no sé, en fin, algo que les pueda sorprender, de igual manera, ya tenemos, la penumbra, realizada, y lo que es el sombrado, vamos a proseguir, con el sombrado, natural, es decir, el tono natural, del balón, estamos hablando, de que ese es un balón, de un color azul claro, entonces, este HB, es perfecto, también, para el sombreado, si tienen preguntas, también me pueden escribir, y yo se las respondo, y bien, como ya les decía, ahorita la explicación, la luz, se va a ir alejando, de forma concéntrica, entonces, que es lo que voy a hacer yo, yo voy a hacer, lo siguiente, voy a sombrear, voy a seguir sombreando, bastante claro, por estos bordes, y lo vamos a ir sombreando, paralelamente, a como lo veníamos haciendo, ahorita, miren que lo hago, bastante sutil, muy suave, y no dijo, que el lápiz me domine, eso es otra clave, sino que yo lo domine, y lo vamos agregando, unas sombras, por esta parte, del borde, la idea es que la sombra, nos quede en forma concéntrica, tanto las sombras, como les decía, el tono también, del cual les estoy hablando, en este momento, de una forma concéntrica, y vemos, como nos vamos alejando, de una manera, bastante sutil, bastante suave, cierto, dejándolo, quizás, por este lado, en fin, acá ya tenemos, el tono, la luz y la sombra, y la penumbra, de igual manera, vamos a empezar, cogemos el difumino, lo que este nos puede ser apto, pero vamos a difuminar, primero la penumbra, entonces, vamos a coger el más pequeño, miren, si logran percibir, van a ver, como se evapora, como se va, esparciendo, de una manera, mucho, más acentuada, lo que es, la mancha, que habíamos producido, y por ese lado, podemos dejar, la penumbra, cogemos el más grande, y miren, como se me va a ir, evaporando, lo que es la sombra, si ven, notan, como se va, marcando, se va diferenciando, un tono del otro, a tal punto, de tener, la sombra propia, del objeto, el círculo, en este caso, vamos sombreando, vamos difuminando, perdón, es la palabra adecuada, en este momento, y vamos viendo, como se va evaporando, esta parte, con el mismo difuminando, nos vamos a salir, vamos a seguir, difuminando, y miren, como se va, a desvanecer, el color, bien, como pasamos, de un tono, a otro, sin darnos cuenta, prácticamente, en una forma, concéntrica, vamos obteniendo, un resultado, bastante agradable, como bien les digo, les decía ahorita, si no tienen, estos materiales, pueden utilizar, el copito, Johnson, algodón, quizás, un trapo, una servilleta, ayudan bastante, les recomiendo, que no usen, los dedos, y ya estamos difuminando, lo que es, el tono, del objeto, la parte, que le da el color, prácticamente, como van notando, miren, como se va evaporando, y miren, como nos va quedando, el resultado, del ejercicio, bastante agradable, espero que les guste, esto es, bastante bueno, a la hora de empezar, a dibujar, es cierto, que hay otras técnicas, que a lo mejor, les podría ir compartiendo, técnicas de retrato, de dibujo de rostros, pero, es bueno, aprender eso primero, pienso yo, así lo hice, por el hecho, de que cuando hacemos, un rostro, un retrato, de alguien que deseamos, que queremos, o que nos encargan, tenemos que saber, este punto, lo que es el tono, la luz y la sombra, para poder hacer, un buen trabajo, porque nada hacemos, con hacer un dibujo, bien bonito, lineal, y que a la hora de sombrarlo, no nos quede, bien hecho, por el hecho, de que no compaginamos, las sombras, que tenía la imagen, o la persona, que nos posa, con la sombra, que vamos a hacer, sobre el papel, acá se ve bastante bien, el dibujo, y como pueden notar, ahí tenemos, lo que es tono, luz y sombra, y penumbra, que es lo que les he explicado, ahorita, de la luz, que rebota, sobre la superficie, al punto, del que vamos a llegar a hablar, estamos hablando, de que está en una superficie, suponiendo, que, este es el borde, y por acá, está el otro borde, ¿cierto?, no me quedo derecho, lo voy a pulir un poquito, aunque no es necesario, porque, la verdad, de igual manera, estamos hablando, de lo, más esencial, bueno, entonces, les decía, que, ya tenemos el balón, sobre un lugar, ahorita, vamos a proseguir, a dibujarle, lo que es la sombra proyectada, la sombra proyectada, en la que se refleja, sobre el lugar, en el que está, sobre el sitio, y como esto, es algo concéntrico, la sombra proyectada, también tiene que ser, en su forma, es decir, no podemos hacer, algo cuadrado, porque no es un cuadro, el que estamos dibujando, vamos a partir, desde acá, desde esta línea, a partir de esta línea, como bien, lo delimita, este borde, es ahí, donde no, donde no va a haber luz, y vamos a seguir, marcando, toda esta parte, de acá, lo mismo, hacemos, por esta parte, superior del círculo, no vayan a cometer, un error, que mucha gente me hace, yo estoy hablando, de dibujar, en forma horizontal, horizontal, es cuando hacemos, una línea, acostada, por ejemplo, ejemplificarlo, de esa manera, no diagonal, muchos me hacen esto, que es algo erróneo, por el hecho, de que, el objeto, no está, no está, sobre una superficie, en bajada, de hecho, si lo estuviera, el balón, no estaría, en ese punto, por el hecho, de que ya hubiera caído, a una parte plana, cierto, y vamos a llegar, como les digo, estas líneas, son horizontales, esta línea, también es horizontal, cuando llegamos, a esta línea, a este rayo de luz, nos devolvemos, y nos encontramos, con estas dos líneas, esta, es la sombra proyectada, que vamos a empezar, a marcar, la sombra proyectada, por lo general, tiende, a empezar, donde está, el círculo, es decir, en la parte superior, tenemos el círculo, pero justamente, debajo de ella, es la parte, más oscura, que vamos a tener, del dibujo, más oscura, que la sombra propia, por ello, yo voy a usar, un lápiz 8B, acorde, para sombrear, cierta parte, nada más, y voy a empezar, a sombrear, si ven, si notan, miran que es bastante oscura, a diferencia del 5B, que es un poquito, más claro, y miren, no necesito, hacer la presión, como les hablaba, anteriormente, de los lápices, si no tienen 8B, y solamente, de pronto, tienen un lápiz, pues tratan de hacerlo, de una manera fuerte, donde, donde es más oscuro, una manera suave, de más claro, aunque pues, no es lo que yo aconsejo, yo lo que aconsejo, es usar un lápiz adecuado, si tienen 6B, o tienen más lápices, bueno, ahí si pueden variar, un poquito, tan siquiera, con un 6B, y un HB, se pueden defender, de esta manera, pero si lo saben, hacer, si saben, hacer un sombreado, con un HB solo, por ejemplo, o con un 6B solo, también, de una manera, no, 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 no aconsejable, pero, a veces, nos tenemos que defender, con lo que tenemos, cierto, y bien, lo estoy dibujando, sobre un blog normal, no necesito, una hoja profesional, para hacer estos ejercicios, y, como pueden notar, esta es la parte, bastante oscura, que bien es explicado, ahorita, del dibujo, esta es la parte, donde, la sombra, proyectada, va a ser, más oscura, que todas, a medida, que me alejo, le voy haciendo, más suavecito, como le repito, no es que yo le haga, fuerte, fuerte, no, simplemente, dejo que, el lápiz, sobe el papel, más sutil, y de esa manera, se me va a compactar, de una mejor manera, con el otro tono, que vamos a usar, en este caso, yo voy a, coger un lápiz 2B, acá tengo un lápiz, y con este lápiz 2B, voy a empezar a sombrear, sobre esta parte, miren la diferencia, de un 2B, a un 8B, si de pronto, tiene la forma, de conseguir, lápices, acá en frontino, traten de que, no importa la calidad, Faber-Castell, Uslo, en fin, hay muchos nombres, lo importante, es que podamos aprender, practiquemos, y realicemos, buenas horas de arte, cierto, ya tenemos, el dibujo realizado, ahorita vamos a coger, el difumino, voy a usar nuevamente, el difumino grande, y vamos a empezar, a difuminar, sobre esta parte, voy a empezar, desde lo más oscuro, muchas veces, es aconsejable, difuminar, desde lo más claro, hasta lo más oscuro, en este caso, lo voy a hacer, desde lo más oscuro, para que se compacte, de una mejor manera, con lo más claro, de esta manera, de esta manera, y ya de esta manera, vamos a ver, el resultado final, como pueden notar, ahí está el dibujo, con una buena elaboración, obteniendo, un buen resultado, es un ejercicio, bastante simple, como pudieron notar, y es bastante básico, a la hora de, de aprender, este tema, espero lo hagan, espero me lo compartan, y poder ver, qué tal, qué tal estamos, aprendiendo los dibujos, en continuo,